Ya me cansé de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti besar Tengo miedo de buscarte, de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y arrancarme a los clavos de mi pelar Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora me vuelve a buscar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra, paloma negra Eres la reja de un penal Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Quiero ser libre Dios, dame esfuerzo Que me estoy muriendo Por irlo a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas La parranda Por tu cuenta